La Municipalidad de San Luis realizó la campaña de vacunación, desparasitación y atención al niño enfermo, dirigido a menores de 0 a 5 años. Vacunación universal, crecimiento y desarrollo, atención integral del niño, así como todo tipo de vacunas, fueron suministrados a los pequeños que asistieron a esta campaña en el local comunal de la urbanización Jorge Chávez. Este es un programa dentro del plan de la vacunación internacional. Estamos desarrollando en el municipio de San Luis y es importante por eso que los papás podamos colaborar llevándonos a los pequeños para que los cuiden, los atiendan. A las madres asistentes se les otorgó útiles escolares y pañales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!